Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Esta mañana hemos tenido la novedad anunciada por los medios de la muerte de Videla. La demanda a partir de esta noticia hacia nuestra opinión fue enorme, por eso preferimos reunirnos acá con todos los que han podido venir, que a la vez van a reproducir estas sensaciones de la muerte de un tirano y porque en general nos preguntan a las abuelas, a los familiares, a los hijos, ¿qué sentimos? Yo creo que el sentimiento podemos tener diferencias, pero en general en absoluto es de alegría. Si a alguien le preguntan, ¿está alegre? No hay alegría, porque la muerte no es alegría y porque por otra parte no es costumbre nuestra de festejar este tipo de acontecimientos, pero sí que deja a la faz de la tierra, felizmente, en el sentido general del país, a un genocida, un hombre deshumanizado, un hombre que no tuvo ningún escrúpulo, él y sus compinches, sus secuaces, a idear un plan de exterminio y muchos años después, más de 37 años, seguir jactándose, evidentemente, de lo que hizo, no confesar, no arrepentirse, no tener un gesto de humanidad y al contrario, cuando habló con los periodistas que habló desde su lugar de detención, reivindicó lo que hizo y prometió volver a hacerlo si fuera necesario. De manera que la muerte de este hombre nos deja casi aliviados, porque hay gente que escucha, gente que por ahí se confunde y lejos de entender qué historia hemos tenido a partir del 24 de marzo del 76 hasta que terminó la dictadura y después incluso, que trae como consecuencia la muerte previa, previo secuestro y tortura de 30.000 personas de todas las edades, condiciones sociales, incluso de gente que estaba de visita, el robo de bebés como plan sistemático, la creación de centenares de centros clandestinos de detención donde se practicaron las cosas más horribles que uno puede imaginar, y eso está todo escrito, dicho, comprobado. Pero este señor, que declaró hace muy poquitos días atrás, seguía insistiendo en ser una víctima y un preso político. Y eso, esos dichos, en algunos puede quedar como la duda o la lástima. Yo me estoy hablando por abuelas, nosotros sentimos es un alivio, pero a la vez también, el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. Gracias. 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 Gracias.